Inmediatamente con Aris Mendi, la antigua desde Pimentel. Recuerden que ayer se anunció desde acá el inicio de una huelga por 48 horas en esa comunidad, solicitando una serie de obras y que terminen algunas que ya han sido comenzadas. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Aris Mendi, cómo anda el mundo pimentelense en este momento, comenzando prácticamente la huelga en esa comunidad. Adelante, Aris Mendi. Buenos días. Gracias a todo el equipo que pone en el staff. Desde mañana, finalmente en esta ocasión me encuentro en el municipio de Pimentel, específicamente calle Independencia, esquina Torino, Alchecha. Esto luego de llamar a los que hicieran el grupo popular Falco en esta demarcación, existen una serie de dedicaciones para esta comunidad. Y pueden observar ustedes en sus pantallas cuál es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Decir que el tránsito a esta hora, guardando la distancia del horario, se ha mantenido un poco típido. Algo que hay que destacar es que el comercio a esta hora de la mañana luce completamente cerrado. Vamos a ver de acuerdo a cómo pasen las horas, si es solo por el horario rutinario o si es acopiendo el paro huelgario. Pueden observar ustedes el tránsito también está completamente reducido, podríamos decir en un 90% en este paro huelgario. Hermano, ¿qué usted piensa de esta convocatoria a huelga? Ah, no, no puede hablar. Dice que tiene problemas en el habla, pero pueden observar ustedes como poco a poco la gente, el comercio ya está como empezando a dinamizarse. Vean la parada de motoconchos, los cuales han decidido venir hasta acá en el día de hoy. Estos concheros se quejan de que a esta hora de la mañana hay poco pasajeros. También este comercio que ha decidido abrir sus puertas a Muglia. Y este es el ambiente que se vive en estos precisos momentos acá en Pimentel. Y nosotros estaremos al pendiente de todo el acontecer de este paro huelgario convocado por 24 horas acá en Pimentel. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes a la estudio. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Gracias a Arizmendi por esa panorámica de cómo está la situación en Pimentel.